Hola, me llamo Sergio y quiero darte algunos consejos para que tengas en cuenta a la hora de elegir un problema para ser investigado. Pon mucha atención a estos cinco pasos. Lo primero es escribir una pequeña lista de temas más interesantes para ti, en especial de los relacionados con tu estudio, trabajo y situación social. 2. De los temas seleccionados vas a eliminar aquellos que no sean de tu mayor agrado o que sean más alejados de tu formación y dejarás los tres que más te agradan y ordenarlos según el grado en el que cada uno de ellos te motive. Recuerda que para investigar debe ser un tema que te apasione. Esto garantizará que disfrutarás la investigación y podrás terminarla con éxito. 3. Busca la mayor cantidad de información disponible sobre los tres temas escogidos. Ten en cuenta que si hay un buen número de autores y escritores sobre el tema que te llame la atención, será mucho más fácil apoyar tu investigación en autores e investigadores con mucha experiencia. Recuerda que la idea de trabajo o el problema a ser investigado no necesariamente es muy clara al principio, pero con el tiempo y depuración éste seguirá clarificando. 4. Realízate ahora la pregunta. ¿Para qué investigar sobre este tema? Escribe las posibles respuestas. Eso te ayudará a conectarte visualmente con el tema más acorde a investigar. 5. Luego de este rastreo de los temas y autores, trata de seleccionar un solo tema y trata de escribirlo lo más puntual posible. Recuerda que se comienza haciendo investigación con temas particulares, ya que hacer elección de un tema muy amplio implicará tiempo y recursos que quizá no tengas. De esta manera y siguiendo estos pasos, te aseguro que te será más fácil descubrir tu problema de investigación. Espero haberte ayudado para este ejercicio. Hasta una nueva oportunidad y ánimo con tu investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!